Maduro debe levantarle las sanciones a los accionistas tipo B de Sidor, a quienes Chávez les expropió y les confiscó sus acciones tipo B y nunca se las pagó, como ahora tiene que levantar las sanciones tipificadas en el memorándum 2792 que le confiscan no solamente a los Sidoristas, sino a todos los trabajadores de las industrias básicas de Guayana, los derechos conquistados a lo largo de más de 100 años de luchas sindicales, no solamente en Guayana, sino en el país y que estaban contempladas en esos contratos colectivos. Esas sanciones tienen que ser levantadas.